Tú nunca andas sola, siempre ganas con tus amigas Siempre así cala, matando la liga Y voy que tú, 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 tú y tus y tus amigas Se van conmigo, tú y tú y tú y tú y tus amigas Se van conmigo, se van conmigo, se van conmigo No me mires así, yo sé que te quieres ir así Eso está de moda, sexy Tú y tus amigas en la cama conmigo, sexy Siendo palgo, me porto malo, si me das un trago Tata un palo, siente el calor Y vámonos a fuego con tus amigas a vapor Mientras tú me perreas, ella se menea Lúcete, envuélvete Y voy que tú, tú y tú y tus amigas se van conmigo Tú y tú y tú y tú y tú y tú Se van conmigo, se van conmigo Se van, se van, se van, se van If you got a girl, flaun it, you got me all on it Oh, you know I want it, mami no party I wanna touch your body, the world girl, how do you got it? Mami, dime qué quieres hacer conmigo Dile a tus amigas que andas con el chiquita Lindito, un billete riquitilla Dime qué te vas conmigo Es que llevo rato velando Tú y tú y tus amigas Tú, tú y tus amigas Es que llevo rato velando Tú y tú y tus amigas Tú, tú y tus amigas Tú nunca andas sola Siempre andas con tus amigas Siempre así cala Matando la liga Igual que tú y tú y tú y tú Y tus y tus amigas Se van conmigo Tú y tú y tú y tú y tú Y tus amigas se van conmigo Se van conmigo Se van conmigo Y tus amigas se van conmigo Y tus amigas se van conmigo